Muy bien, buenos días a todos. Mi idea es hacer una breve reflexión sobre estos momentos, que yo digo que son momentos mágicos, en los cuales nos abrimos a la planeación. De hecho, si damos el... ¿Qué? Ya. Muy bien. Vamos a hablar, pues, de la planeación pastoral participativa. Ahora, el año pasado, cuando empezamos a platicar de esto, y voy a retomar una lámina, no estamos esperando que nos ponga la lámina, y ponía en esta lámina cuáles son como la definición y los planteamientos que hace el CELAM sobre la planeación, y creo que es muy bueno recordarlos porque nos pone foco en precisamente lo que vamos a hacer. Yo creo que desaprovechar la oportunidad de un momento de planeación, en donde nos unimos las diferentes personas y organizaciones que conforman nuestra parroquia o nuestra comunidad, es desperdiciar un momento que puede tener elementos tanto profundos como de oración y de conversión, como al fin de cuentas de proyección de lo que queremos hacer. Y por eso creo que casi siempre, igual que el año pasado, en este tiempo, se abre este momento y esta oportunidad, pues, de plantearnos y preguntarnos qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Ya estamos, ya, ya por fin. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el CELAM? Si lo fuera esta no vale poner la siguiente, aquí mismo. Dice, es un proceso, subrayado la palabra proceso. Ah, les recuerdo que estas láminas se quedan y pueden ser difundidas y utilizadas por ustedes. Es un proceso, o sea, no es un momento, sino son, es un camino, y un camino que tiene que ver con elementos de conversión, de reflexión, de oración, para que después pasemos a la acción que busca establecer respuestas cada vez más oportunas y eficaces y apropiadas a las necesidades detectadas por la realidad. refleja el espíritu, pues, de ese momento. La siguiente, es, pues, un proceso educativo. Nos enseña y nos pone en este proceso de volver sobre nosotros y creo que la experiencia del año pasado nos puede ayudar mucho para cómo vamos mejorando. Cada año deberíamos estar en posibilidad de hacer una mejor planeación que deje mejores frutos. La siguiente, es, pues, un proceso de cambio y este proceso también que tiene elementos educativos. Adelante. Y al fin de cuentas es un servicio, porque casi siempre es un pequeño grupo de la comunidad parroquial que se reúne, define, y después va a alentar toda la acción pastoral, pero lo hace desde una perspectiva de servicio. O sea, utiliza a lo mejor un puesto de responsabilidad para lanzarse y para servir a la comunidad y trabajar de una manera más ordenada. Y al fin de cuentas, como no se ve muy bien porque queda ya muy abajo, pero dice, es un proceso, pues, de conversión. La siguiente, por favor. La planeación pastoral, siguiente. Es más que un método. Sigue el CELA, dice, más que un método. O sea, lo más importante de la planeación no es la metodología de planeación. Hay muchas metodologías. Y casi todas tienen una cierta lógica común. Yo tuve la experiencia el año pasado de ver parroquias que utilizaban un método y otras parroquias que utilizaban otro. El método no es el secreto, sino lo que dice allí es un conjunto de actitudes, o sea, es la postura de cual me pongo ante la realidad y ante lo que queremos hacer. Es una manera de trabajar comunitario y participativamente para proyectarnos, en el cual, orientados por los principios de la evangelización y la construcción del reino de Dios, la esencia de la planeación es el corazón y la actitud con la cual se hace. No son los papeles escritos, decíamos hace un año. Los documentos que quedan escritos pueden quedarse allí. Lo importante es, si se hicieron de tal actitud y de tal manera que despertaron algo en nosotros. Que nos invitaron a comprometernos más. Que fue un volver hacia los valores centrales del Evangelio y proyectarlos en nuestra vida pastoral diaria. Eso es lo verdaderamente importante. A veces creemos que la parte burocrática de escribir y de definir es lo importante. Eso simplemente es la excusa para llegar al fondo que está precisamente, como dice el Celan, en esto. La siguiente, por favor. Entonces, la planeación es una oportunidad y una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Es oportunidad de fortalecer la comunidad, de llamar a todas las instancias y unirnos en un proyecto y una propuesta común. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es también una oportunidad de coordinarnos. De hecho, algo importante en la propuesta, de hecho, yo tengo aquí el anticipo después de una publicación que en su momento se les hará llegar a todos, pero tiene ya aquí cuál es el foco de la planeación. Es formación de alegres discípulos misioneros de Jesucristo. Parecen frases un poco estereotipadas, pero esconden toda una intención pastoral del arquidiócesis, que es la formación. Es una apuesta a futuro de tener cada vez más agentes pastorales formados, pero que tengan esta actitud alegre y profundamente comprometidas con el mensaje de Cristo. Entonces, es crear sinergias en torno a una propuesta común que es de toda la arquidiócesis y que después se convierte y se alinea en cada una de las parroquias. Es aprovechar las capacidades de cada uno. Es decir, ¿para qué somos buenos y en dónde podemos servir mejor? Tiene que ver con enfoques de carismas. ¿Cuáles son mis dones? Y la detección de los pastores de los dones, de sus colaboradores, de sus miembros, de su comunidad, es fundamental, porque a veces tenemos un gran desperdicio de capacidades de gente que está dispuesta a servir. Es más, que ama el servicio, que se planifique en el servicio, pero que no encuentra una manera concreta de cómo utilizar esos dones que Dios le ha dado. Es aprender, pues, juntos a transformar nuestra realidad y a construir el futuro. Eso significa planear. Por eso, este momento de planeación de aquí a diciembre es un momento, pues, privilegiado. Adelante. Y una cosa, la planeación no tiene que ser complicada. Puede ser muy sencillo definir la realidad. De hecho, hay una metodología que hemos platicado desde el año pasado aprovechando lo de los obispos brasileños, toda esa metodología que también se planteó en Aparecida y en donde se pone una serie de pasos lógicos que nos preguntamos, pero siempre ante la luz de la fe, definimos qué hay que hacer, nos organizamos para hacerlo, actuamos y después le damos seguimiento. Es muy simple. Son métodos diversos, pero al fin de cuentas llegan a lo mismo. Adelante. Este año, pues, hubo un avance significativo en la planeación de las comunidades parroquiales. Adelante. Se puso foco en mejoras e innovación. Esto fue muy importante el año pasado. Hay muchas cosas que planeamos y que son la operación tradicional de nuestra parroquia. Tiene ciertos grupos, tiene ciertos momentos litúrgicos, tiene ciertas pastorales especializadas y eso es como lo que nos lleva a la operación de todos los días. Pero algo que pusimos foco y que se va a insistir de nuevo este año es qué vamos a hacer mejor o qué vamos a hacer que nunca hubiéramos hecho. Es llegar con ese mensaje fresco y con esa actitud fresca de buscar. De hecho, en la parte de abajo de la portada dice mejoras e innovaciones para un despertar misionero. Eso pues, va en esa línea. Entonces, está preparando la planeación del 2014 y es una oportunidad pues para que se convierta en una experiencia. Adelante. Y una herramienta, es lo que yo quisiera agregar esta vez que les puedo recomendar, es el de trabajar por proyectos. ¿Qué significa esto? En mi trabajo profesional, yo creo que hay un antes y un después de cuando empecé a utilizar la administración y la gestión de proyectos. Todos los que estamos aquí hemos trabajado en proyectos, todos. Que cuando tenemos una boda hacemos una lista de pendientes, nos repartimos la chamba, quién le toca las invitaciones, quién ve lo de la iglesia. Eso es un proyecto. Cuando tenemos una posada de la colonia, pues nos organizamos de alguna manera y se convierte en un proyecto. Entonces, no es nada nuevo, es algo de sentido común. Pero lo tremendamente poderoso es cuando lo empezamos a usar conscientemente e intencionalmente para hacer grupos de proyectos temporales que lancen ciertas actividades y que se utiliza especialmente para innovar o para mejorar algo que tenemos. Entonces, voy a pasar la siguiente lámina que de hecho la acabo de modificar hace un momento, trae dos definiciones de qué son proyectos. La primera definición es la que hace el Instituto, o sea, es el Instituto Internacional de Proyectos y la segunda lo acabo de tomar, lo acabo de escribir y está en este documento y me pareció en su sencillez que nos explica precisamente qué es esto. Adelante. Dice el Instituto de Proyectos, dice un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Con qué se le confunde? Con algo que ya se repite de manera constitucional. Algo que sucede cada semana, eso ya no es un proyecto, eso es la operación. Pero los proyectos pueden lanzar acciones y pueden lanzar propuestas que no hubieran sido posible hacerlas antes y que después se convierten en parte de la vida diaria de una parroquia. La segunda dice proyectos misioneros y dice, define, y es más, está subrayado en el texto original, está con letras cursivas, son acciones esbeltas. Me gustó hasta la palabra, la palabra esbelta, o sea, son, nos organizamos de una manera sencilla, no requiere mayor sofisticación, lo que requiere es la decisión y ahorita voy a poner algunos tips prácticos de cómo impulsar estos proyectos y se viene enfocado, o sea, están alineadas al gran proyecto, a lo que es más importante. Uno de los peligros a veces es lanzar cien proyectos y el que mucho abarca poco aprieta, o sea, es alineado o a las líneas pastorales de la arquidióces o a las necesidades pastorales de nuestra comunidad que estamos viviendo de cerca, pero al fin de cuentas están enfocados, no es, no le tiramos a todo, sino a aquellos de donde creemos que podemos hacer más bien. Y por último es de corta duración. El proyecto como tal, o sea, la gestión del proyecto es de corta duración, aunque la acción derivada de los proyectos se mantenga en el tiempo, no hay que confundir. Entonces, vamos a pues a reflexionar brevemente, yo sé que tengo poco tiempo, voy a reflexionar brevemente sobre algunos elementos básicos de proyectos. las láminas que siguen, en realidad es parte de un programa de todo un día sobre administración y gestión de proyectos, no lo voy a dar ahorita, simplemente en 10 minutos quisiera decir algunos conceptos y algunos tips básicos, porque creo que es más, ¿saben cuál es en realidad el primer proyecto, el primer equipo de proyecto que tenemos enfrente, es el grupo de personas que van a hacer la planeación pastoral, es un equipo que va a durar estas semanas, después se disolverá, pero quedan las acciones que ellos propusieron, o sea, es una acción específica, pero el saber manejar bien los proyectos, aunque los hagamos continuamente, mejora la calidad de nosotros como administradores pastorales de aquello que tenemos que hacer. Adelante. Ah, bueno, ahí están. Entonces, un proyecto tiene un inicio y fin definido. Si se alarga en el tiempo ya no es proyecto, ya es la operación y la gestión ordinaria. Requiere un plano organizado, ordenado. O sea, vamos a hacer una lista, vamos a ver los pendientes, vamos a ver quién le toca, vamos a ver en cuánto tiempo se tiene que hacer. Cuenta con un equipo responsable. Generalmente un proyecto no lo hace una persona, sino lo hace un equipo. Y ahorita platicaremos un poco más de esto. Y tiene metas propias. O sea, el equipo termina cuando entrega esto y algo muy importante, cuando define fechas. Algo que voy a insistir mucho y ahorita lo voy a decir, lo voy a repetir al final en la última lámina, es que es importante en los proyectos que tengamos fecha de terminación, fecha de entrega. Yo le llamo fecha sangla. Es el momento en que nosotros entregamos el trabajo que estamos realizando. Cuando no nos ponemos fecha y entrega a alguien, es muy fácil que las cosas se pospongan y que dejen de hacerse. Es un elemento tanto simbólico, pero también operativo. El comprometernos a hacer las cosas en cierto tiempo y entregar. Es como cuando estábamos nosotros estudiando y el maestro no nos ponía fecha de examen y dejaba a la libertad. Ustedes se estudian. No es lo mismo. Cuando sabemos que llega una fecha que tenemos que entregar algo y responder por algo, automáticamente cambia nuestra actitud y crea sinergia y crea energía dentro del grupo que está trabajando en esto. Adelante. ¿Cuáles son las características de los proyectos? La primera es mucha flexibilidad. O sea, puede manejarse de muchísimas maneras. Lo importante es que se cumplan las cosas que estamos diciendo. Su organización puede variar. Vamos a ver más adelante. Hay gente que a lo mejor en un proyecto simplemente es ayudante o va nomás a una reunión donde es importante que esté. Hay gente que está todo el tiempo en las partes de la elaboración de un proyecto. Hay gente que es voluntaria. Puede haber hasta gente pagada. Hay gente que está que se dedica únicamente a eso cosa que no es común en una parroquia. Pero hay gente que dedica y parte su tiempo. Entonces permite una gran flexibilidad pero ahí es donde entra la creatividad de cada una de nuestras comunidades. Nos da rapidez y velocidad de respuesta. Por ejemplo, si hay ahorita que tenemos por ejemplo el acopio para nuestros hermanos necesitados en las zonas afectadas por los ciclones ¿qué sucede? O sea, creemos rápidamente y tú te encargas de esto. Es un equipo de proyecto que prácticamente hace una campaña temporal de acopio y funciona así. Pero si cada vez reflexionamos más en cómo lo hacemos y vemos cómo lo podemos hacer mejor va a ser increíble cómo vamos a mejorar la efectividad de nuestra acción. Pero muchas veces perdemos la oportunidad de hacerlo porque ni siquiera reflexionamos en cómo sería la mejor manera de organizarlo y además de aprovechar los aprendizajes adquiridos. Puede tener accesos especiales, casi siempre nos lanza cosas nuevas de creatividad o de investigación y por último nos pone pues en un algo que va a requerir muchísimo un proyecto es un seguimiento muy cercano. Por ejemplo, un proyecto prácticamente que tiene un corto tiempo de uno, dos, tres meses si no nos reunimos cada semana y vamos avanzando difícilmente se va a concretar. Adelante. ¿Cuándo conviene trabajar por proyectos para hacer mejoras e innovaciones? Que es el lema que nos hemos propuesto desde el año pasado y que está ratificado en la nueva planeación para el 2014 para realizar campañas como la que les platicaba hace un momento para reducir tiempo. El tener como esa necesidad de hacerlo en el menor tiempo posible une fuerzas crea un sentido de urgencia y yo pienso que es importante el sentido de urgencia precisamente que nos hace responder con la mayor velocidad. Los proyectos cuando se alargan en el tiempo se empiezan a morir. O sea, es importante ese ritmo y esa velocidad que da y que llena de energía. Cuando se debe hacer algo complejo y difícil o cuando involucramos a muchas organizaciones como ahorita en la planeación pastoral. Un equipo de proyecto puede tener vamos a platicar un poquito un coordinador y varios miembros pero la estructura es sumamente flexible. podemos utilizar diferentes personas habilidades es más podemos utilizar y aprovechar la seguridad de gente que no está en nuestra parroquia gente voluntaria a lo mejor que hace trabajos similares en otras organizaciones en fin ahí es donde entra la creatividad y la gran capacidad de entender y ver las potencialidades que tenemos en nuestra parroquia y a veces en nuestra misma arquidiócesis a veces hasta en otros horizontes pero aprovechar precisamente con creatividad para hacer mejor las cosas. Adelante. Una de las cosas más importantes es escoger y de las más difíciles es escoger al líder del proyecto el que hace cabeza. Es importante no que escojamos a la persona que es que si no se lo damos se va a sentir está muy comprometida con la parroquia y que va no, no, no aquí hay que ser muy objetivos quién es el que tiene el compromiso y entusiasmo y conoce del tema que nos puede ayudar en esto muchas veces por más por condescendencia damos ciertas responsabilidades no necesariamente al que tiene la mejor cualidad para hacer eso que tiene un reconocimiento en la comunidad o sea que la comunidad dice esta persona puede y yo la voy a apoyar porque yo también creo en esa persona y conozco su trayectoria con gran capacidad de trabajo en equipo no esas personas que les gusta trabajar y hacer todos ellos porque cree que los demás no hacen suficientemente bien el trabajo es una persona que integra que jala que llama que invita a colaborar y que no pretende él llevarse todas las medallas al contrario se convierte más en un facilitador y hace que se luzcan los demás en el trabajo y en la proyección que puedan tener o sea no es alguien que quiera los focos sobre sí mismo sino fundamentalmente lo que está interesado es por el bien que puede hacer a través del resultado de su proyecto con gran capacidad pero también fuera del equipo de proyecto o sea muchas veces hay que vender estos proyectos cuando ya pasan a la acción a otras a ciertos grupos dentro de las comunidades y que tenga aceptación y empatía con ellos es alguien que suma que integra que delega que entusiasma y que crea confianza pues no es un genio individual sino fundamentalmente es alguien que sabe trabajar en comunidad y en equipo ¿cuáles son las etapas tradicionales de un proyecto? en realidad la lista que yo tenía es una lista bastante más compleja y la reduje a solamente esta lámina pero es ¿qué tenemos que hacer? escoger proyectos y aquí usted va a tener vienen una serie de propuestas de cómo escoger proyectos pero antes tienes que decir ¿qué criterios voy a utilizar para los proyectos? las grandes líneas pastorales las necesidades que tenemos las capacidades que tenemos dentro de nuestra parroquia y que podemos ejercer bueno son elementos que nos iluminan a no tirarle a todo algo que tienen los proyectos es que nos obligan a elegir y a veces tenemos que dejar cosas buenas en aras de cosas mejores entonces porque si no la multiplicidad irresponsable de proyectos hace que al fin de cuentas no se termine nada se define pues ya una vez que definimos cuáles son los proyectos se dice bueno ¿qué queremos lograr? y ¿cuál es el alcance? ¿qué es lo que deben? o sea ¿cuándo se termina el trabajo? ¿cuál es el producto final de este equipo? se define la organización sobre todo el líder yo recomiendo que hagan una ascensión amplia el primer día que se reúnen hasta si es posible reunirse toda una mañana o toda una tarde o todo un día de fin de semana en el cual tengan un avance rápido mi experiencia es que se reduce notablemente la velocidad del trabajo cuando en lugar de muchas sesiones semanales tenemos una sesión muy intensiva y fuerte que pone en movimiento a toda la gente después por lo tanto vendrá el programa de acción con responsabilidad que típico programa de acción que tiene acciones responsables y fechas adelante algunos tips prácticos ya estoy terminando es pocos proyectos como dijo aquel pocos pelos pero bien peinados o sea es o como decimos mucho el que mucho barca poca fecha escoge es más los grandes 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 proyectos los proyectos digamos de un gran alcance a veces son uno o dos en este caso tenemos varias líneas de acción que pueden exigir proyectos pero es la calidad no está en la cantidad sino en su misma capacidad de cómo los podemos gestionar segundo es seleccionar el coordinador como decíamos que tenga liderazgo que tenga vocación que tenga pasión y una cosa importante que él intervenga en la creación de su equipo no le impongamos gente a su equipo que sea gente con la cual pueda trabajar y se pueda relacionar de la mejor manera porque a veces por cuestiones políticas decimos no que esté fulanito de tal y fulanita de la abuela perpetua y etcétera etcétera que esas personas en lugar de alentar y de empujar se convierten en alguien que frena el proyecto y que frena la ejecución y la ejecución de los planes en la selección de la gente el menor número de gente hay un dicho muy mexicano no somos machos pero somos muchos aquí no funciona aquí es pocas personas pero que estén enfocadas y que tengan aportación real o sea que pueda no los invitemos simplemente como aspectos representativos o para que esté representada tal área sino es gente realmente que pueda aportar gente que tenga otros valores la podemos invitar a alguna reunión a lo mejor la podemos escuchar al inicio del equipo de proyecto para escuchar sus comentarios seguramente vamos a platicar con ellos cuando terminemos para presentar los resultados e invitarlos a su implantación pero en la parte de diseño y de planteamiento del proyecto es importante que esté la gente que realmente tenga aportación que pueda dedicarle tiempo porque luego hay gente que es tan tan ocupada que nunca puede entonces ¿para qué la invitamos? que sea gente que después pueda asegurar su implantación y que quiera que su participación sea voluntaria cuando les torcemos la mano y no nos queda de otra como dicen por ahí nos dan la dieta del ajo y del agua algunos ya saben a qué se refiere pero es no le queda de otra ¿qué sucede? van a hacer lo menos posible van a hacer simplemente cumplir con el requisito adelante les recomiendo creo que esta es la última lámina les recomiendo que tengan pues una sesión intensiva larga la primera mientras se ponen de acuerdo y cómo la organizan que tengan reuniones periódicas mínimo cada semana esto da un ritmo cuando las reuniones se alargan mucho acuérdense si tenemos un proyecto para mi gusto de este tipo no debería durar más de dos o tres meses entonces por lo tanto no serían tantas reuniones y además cuando la gente sabe que yo termino el trabajo le echa muchas ganas porque sabe que termina y lo entrega van a suponer un proyecto es vamos a renovar la misa para niños ¿qué gente puede crear un esquema totalmente diferente al que vamos viviendo en la misa para niños y que pueda ser como aire fresco que llegue para nuestra comunidad entonces piensas ¿quién es cojo de líder? platijo con él y digo oye ¿quiénes crees que te puedan ayudar? hay una persona que es pedagoga y que trabaja todos los días perfecto y está muy comprometida con la comunidad perfecto y así van creando su equipo empiezan a ver a lo mejor van a ver que hacen en otros lugares o a lo mejor hasta se ilustran y leen un poco y que definen eso y un día a lo mejor se lo entregan o al párroco o a lo mejor el párroco mismo está o uno de los vicarios está en este equipo de proyecto en fin se puede hacer de muchas maneras y se empieza a operar y en ese momento deja de existir el proyecto pero la gente que trabajó en él va a ver su labor reflejada en esa modificación que tuvo en esa misa semanal de los niños estoy hablando de proyectos sencillos pero así es como se renueva la vida pastoral a través de estas iniciativas de toda la comunidad donde todos damos lo mejor luego algo importante algo que es muy común en los proyectos es que a la mitad del camino si es un proyecto de tres meses a las seis semanas de repente dice oye ¿estaremos haciendo buen trabajo? o mejor no y luego hay gente que mete ruido no, no, no eso ya lo hemos hecho muchas veces y no sirve de nada y mata la iniciativa y es muy común que a la mitad del camino fíjense y hablo de proyectos empresariales de que la gente entre en crisis y digas chin no nos habíamos equivocado en escoger a la gente en escoger el tema y yo creo que ahí viene precisamente una frase del evangelio muy a colación el que pone la mano en el arado y echa la mirada atrás o sea claro a veces hay elementos que nos dicen que estuvo mal pero generalmente es la crisis de incertidumbre de que todavía no vemos el final de que dudamos si hemos tomado las decisiones adecuadas y entonces es muy común que se dé y hay voces además muchas veces que están en contra de ciertos cambios que nos ponen a pensar si realmente habremos hecho lo adecuado es común no se asusten sigan adelante y confíen en Dios prever la curva de aprendizaje quiere decir cuando nosotros a lo mejor la primera vez que hacemos la nueva misa con el nuevo esquema para los niños siguiendo con el ejemplo a lo mejor no funcionó del todo bien porque es la primera vez que lo hacemos entonces hay gente que dice ya viste la gente ni respondió las cosas cuando cambian cuando acaban de cambiar no funcionan perfecto eso es normal entonces si lo recordamos y cuando escuchamos las primeras críticas a la nueva acción y no nos desanimamos porque sabemos que es un proceso natural que hay en la curva de aprendizaje en lo que mejoramos las cosas lo malo es que haya ciertas fallas y que no las mejoremos en ese momento por eso va a ser de hecho el equipo de proyecto termina cuando se implanta y ya queda suficientemente bien aquello que que había sido nuestra tarea y en ese momento desaparece el grupo se les da las gracias se les puede dar un reconocimiento y adelante y es gente que a lo mejor además tiene una actividad pastoral continua en otro de los elementos sentido de urgencia y yo llamo aquí fecha santa pónganse fechas siempre exigentes hay gente que trabaja al revés ahí te encargo eso y me dices para cuándo está pues nunca va a estar porque siempre hay otras prioridades hay otros temas hay urgencias fíjense que se enfermó mi hijo hay mil cosas que suceden entonces ahí hay que decir es en esta fecha y empezar a tener la disciplina de que las cosas suceden en la fecha que habíamos señalado por ejemplo yo por eso recomiendo muy importante que la entrega de esto ahorita de toda la planeación pastoral se ponga en una fecha y esté en esa fecha siempre hay excusas para que las cosas no estén en su tiempo entonces es y un elemento que nos ayuda es precisamente fijar y además el poder entregar lo que estábamos haciendo y lo que nos hemos comprometido a alguien que representa la autoridad de servicio precisamente en este tipo de actividades y es lo mismo aquí a nivel de los proyectos parroquiales aprovechar otras experiencias muchas veces empezamos a aprender de nuevo hay cantidad de experiencias muy buenas y hay que aprovecharlas y por último va a haber mil cosas que no se puedan empiecen por lo que sí se pueda porque muchas dicen es que esto no mi experiencia es que cuando empiezas hay muchas cosas que no tenemos los recursos para esto es que para esto necesitamos convencer a no sé quién para esto requerimos y nos empezamos y eso nos empieza a inmovilizar empiecen con lo que sí se puede hacer y poco a poco van a descubrir que aún cosas que parecían imposibles en un inicio se van convirtiendo en realidad termino diciendo que tenemos pues esta oportunidad quisimos reforzar el tema de proyectos como una herramienta que siempre hemos utilizado pero que hay que utilizarla cada vez de manera más consciente y más ordenada para cambiar nuestra vida pastoral nuestra comunidad y precisamente hacer lo que dice aquí mejoras e innovaciones para ese despertar misionero y actualmente precisamente don Víctor ha hablado mucho de que quiere que nos enfoquemos a la formación de alegres discípulos misioneros de Jesucristo o sea eso es entonces podemos hacer tantas cosas en la formación de estos discípulos alegres de Jesucristo que se acaba hasta donde llegue nuestra imaginación entonces ojalá pues no desaprovechemos esta oportunidad única de un momento de oración de reflexión de conversión y sobre todo de acción de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo